La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó el desafuero, pérdida de inmunidad y condición de diputada de María Fernanda Flores, una iniciativa impulsada por la diputada María Ide Ozuna, tercera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y representante del Partido Liberal Constitucionalista reconocida por el Consejo Supremo Electoral. La esposa del expresidente Arnoldo Alemán fue señalada por la diputada Ozuna de cometer una transgresión que lesionó los estatutos del PLC, que consistió en bloquear a la autoridad máxima del partido y violar el mandato de la Gran Convención Liberal, y su desafuero fue aprobado con 80 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones y 4 presentes. La ahora exdiputada Flores señaló a través de medios independientes a la diputada Ozuna de obedecer y estar aliada con el gobernante Frente Sandinista, que ante la solicitud del PLC se desbordó a votar a favor cuando en otras ocasiones siempre vota en contra de las propuestas del oficialismo. Además calificó el actuar de la Asamblea Nacional como arbitrario y denunció que no se le permitió ofrecer ningún alegato ante las acusaciones de Ozuna. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua aseguró que medios de comunicación han publicado informes falsos sobre los programas de cooperación del país norteamericano en Nicaragua y compartió el portal web de USAID con información oficial sobre el destino de la cooperación en el país. El 12 de noviembre pasado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo criticó que medios divulgaron información falsa sobre sus programas de cooperación, utilizando documentos que incluyen logos y membretes obsoletos, y desmintió la campaña mediática de supuestamente interferir en asuntos políticos del país. A raíz de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, los medios afines al gobierno han emprendido una campaña contra los organismos de cooperación internacional, de financiar a organizaciones que no poseen personería jurídica y que interfieren en la vida política de Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua volvió a rebajar la tasa de deslizamiento del dólar en relación al Córdoba, del 3% anual al 2%, que permitirá que la moneda nacional se devalúe más lento con respecto a los últimos 12 meses. Este ajuste se hizo casi un año después que se aplicara una primera reducción en años, cuando la tasa pasó del 5% al 3%. La nueva medida entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2020. Esta decisión se adopta en el contexto de un marco de política macroeconómica adecuada e indicadores macroeconómicos en recuperación después del impacto inicial de la pandemia de la COVID-19 durante el primero y segundo trimestre, dijo el Banco Central en un comunicado. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, hizo un llamado a los feligreses a celebrar el tradicional novenario de la Purísima y la Gritería desde sus hogares para evitar brotes de contagios de la COVID-19. A la vez exhortó a continuar tomando las medidas de prevención frente a la pandemia. Para quienes celebran la tradicional gritería, el prelado recomendó destinar el brindis con las personas más afectadas por los ciclones tropicales en todo el país. Pueden quedarse en su casita y le hacen el altar adentro para cuidarnos siempre del virus y ahí le cantan con los de la casa y lo que se gastaba en brindis. Ya hay mucha gente que lo está haciendo ahora en obras de misericordia y de caridad con los más afectados por los huracanes. En nuestro canal de YouTube te recomendamos los reportajes especiales sobre los estragos del huracán Iota en Genoteca, el reclamo de las alcaldías opositoras que denuncian discriminación y abandono estatal y el grito de ayuda de los damnificados en Bilgui que demandan alimentos y apoyo para reconstruir sus viviendas destruidas por los ciclones tropicales.